y muy buenas amigas como pueden ver si con nos encontramos de regreso a roblox phantom forces y en el día de hoy vamos a estar jugando una partida aquí no estamos en reto vamos a estar jugando un poquito con escopeta vamos a ver si tenemos un poquito de suerte pero que esto es suburban el mapa vamos a ver si es verdad así suburban así que vamos a ver qué tal se nos da sting de match que es una de mis modalidades favoritas especialmente para hacer retos y esto pero hoy quiero simplemente jugar una partidita y ver qué tal se me da ver qué cuánto que puedo hacer con la escopeta normal sin romperme mucho la cabeza practicando un poquito a la puntería subiendo de nivel y todo eso quiero simplemente practicar un poquito jugar disparar matar uno que otro enemigo y ya simplemente quiero subir de niveles esta partida simplemente para subir de nivel es una partida normal de vez en cuando me gusta cogerme en un break que citó de los retos buena 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 esa señor la mano de la ventaja de jugar con la escopeta cuando no tienes la que se hace una multi kill y después falla cinco tiros a un tipo que no está ni a punto ese es el yo mo si señor se nota que soy soy un poco inconsistente con la puntería pero bueno son parte de no eso es parte del juego y la verdad es que me gusta mucho ah por cierto me dijeron que cambiara el cargador que le pusiera el cargador extendido a la glock ni sabía que existía y queda alguien más si no me equivoco ahí está otro demás mucha gente jugando con sniper en este mapa así que otra quad kill ya mismo se pondrán la escopeta y se acabará esto es que estoy peleando contra gente con sniper así que no es es bastante fácil matarlos porque están todos jugando con sniper y cuando están jugando con sniper los kills son fáciles me los puedo matar en segundos a veces hasta con un solo disparo y el lag ayuda mucho cuando estás jugando con escopeta el lag ayuda muchísimo a las partidas por ejemplo ese cuando no tienes lag puedes reventar bastante fuerte ya los que están jugando con sniper se van a cambiar estoy campeando el spawn pero fuertemente así que vamos a retirarnos un poquitín porque ya es un poco abusivo si no te cubres te puedo seguir disparando amigo y de hecho sé que estás aquí en la esquinita muerto por la ventana para asomarme por aquí en la caja tiene que haber gente qué susto me diste ni mire eso es más o menos ya lo bueno de tener unos buenos autífonos ya se pusieron escopeta obviamente están molestos mateca 14 2 con la escopeta yo creo que ya yo creo que es bastante obvio que están bastante molestos con el asunto de la escopeta yo no estaría también así que yo creo que ahora hay que recular un poquito ser un poquito para atrás maté uno y este lo deja 13 de vida que si lo matan me dan la asistencia no lo mataron bueno algo es algo por lo menos entonces vamos a intentar seguir presionando un poquito a ver dónde está el enemigo lo importante es presionar lo más importante por lo menos es presionar al enemigo y hacerlo retroceder después que hagamos eso lo demás por favor dime que la granada cae al otro lado ok 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 ya veo que dónde están campeando me gusta perfecto vamos a exponer aleatoriamente y mierda olvide poner el cargador extendido al scar bueno sólo a la a la glock perdónenme se la pongo ahora esto es mi escopeta favorito pero si esto está la remington 740 creo que es porque se llama la remington 740 hay gente por aquí mírame por qué disparo con escopeta porque eso es lag puro porque le estoy apuntando en la cara prácticamente pero es fácil de matar porque esta gente está aquí campeando así que simplemente tengo que subir mi antecho y ya está así que no me preocupa mucho tengo esto que es prácticamente un sniper por escopeta así que tampoco es que me preocupe demasiado me acaban de ver así que me bajo no me marcaron lo cual es un error bastante claro porque ahora puedo hacerles esto esto tiene que ser lag eso es lag pero de seguro en qué edificio están estos están en el lado al otro lado del ahora están mejorando un poquito la puntería y todo eso así que hay que tener un poquito cuidado voy a intentar acercarme qué me pasa hoy con la puntería mi madre mira dónde están, mira dónde están, mira dónde están campeando buena asistencia y marcamos a mí me gusta también marcar yo soy mucho de marcar mucha gente me lo dice yo me pongo porque pierdes tanto tiempo marcando y es que a mí me gusta asistencia a mí me gusta ayudar a mis compañeros también y una de las mejores maneras de ayudar a los compañeros a marcar los enemigos porque te dice dónde están no apuntes, no apuntes, no apuntes, no apuntes cuando estás tan cerca de Yomo no apuntes por favor voy a correr porque me viene uno por detrás vamos a correr un poquito, esconderme, subir un poquito la vida damos la vuelta por la casa aquí no va a exponer a nadie en esta esquina del mapa casi nunca expone a nadie ¿me está apuntando? no, no me ha visto matamos está bastante lejos ese, así que muerto miramos para aquí ¿hay alguien ahí? no miramos para aquí damos la vuelta lo importante es movernos, 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 movernos y salir del mapa lo antes posible ese si lo matan me daban a dar asistencia así que lo que voy a hacer es que voy a subir aquí y no he muerto así que se tiró o lo mataron se tiró bueno ah, si me dan la asistencia buena asistencia hice 52 de daño eso que lo estoy disparando desde lejos vamos a ver si me dan la asistencia hice 95 de daño era lógico que me iban a dar la asistencia bien, bien, bien estamos jugando lo que conozco lo que yo digo que esto es tierra acampal esto es batalla acampal esto es no en serio eso fue lag eso fue puro lag 25-7 no está mal solamente escopeta 24 kills de escopeta vamos a venir aquí secundaria vemos aquí attachments other y el 33 mag lo vamos a comprar definitivo cuántos kills necesito para eso 950 kills vamos a comprarlo vamos a comprarlo porque esto me da mucha ventaja a la hora de jugar me permite ampliar el uso de la pistola que es una de las armas que más yo uso de secundaria de hecho es la única que uso porque es un poco sencilla de usar es muy buena es muy precisa eso es un enemigo que está vivo en el techo mira, no, está muerto la granada la granada mucha gente me ha dicho yo, ¿qué pasa con la granada? las granadas son importantísimas no lo digo no lo acabo de decir no lo acabo de decir y ya me hago un kill con escopeta muerto no hay que apuntar no hay que apuntar cuando están tan cerca no hay que apuntar no hay que apuntar simplemente escopeta y muerto es bueno también cuando estás jugando así bien agresivo me refiero a agresivo aquí al frente es bien importante es bien importante disparar últimas veces por la sencilla razón de que en muchas ocasiones en muchas ocasiones exponían juntos porque están exponiendo de spawn así que aparecen muchas personas juntas por lo que es bastante más fácil disparar a veces yo disparo una más después de matar al personaje simplemente disparo una más porque por si acaso aparece alguien y muchas veces muchas veces funciona así que aunque parezca una tontería y una pérdida de tiempo y eso créanme que no lo es créanme que ayuda bastante a hacerte las kills las rachas de kills estas tan tan favoritas epa yo marco el enemigo y si no lo pueden matar los compañeros lo mato yo asistencia que conto como muerto estamos llegando a los 40 kills otra cosa que he notado mucho es que hay mucho jugador nuevo en el mucho jugador nuevo de hecho alguien me lo comentó de los niveles de salto no recuerdo el nombre así que me perdonan esa no recuerdo cuál era tu nombre pero si si tú sabes quién es me comentó que en la partida anterior en que me hice 40 kills con la musing no había gente de mucho nivel y era cierto era totalmente cierto y ahora mismo mira hay gente de nivel 3 4 12 pero yo no sé por qué últimamente me está poniendo en muchas partidas con gente nueva y yo soy nivel 65 que tampoco es que soy el más pro del mundo sé que hay gente de mucho más nivel que yo que juega mucho más que yo yo estoy ahora intentando volver obviamente estuve nueve meses sin jugar ni una partidita así que yo creo que vamos a dar saluditos saluditos a ver si a ver si tengo un poquito de suerte mierda buena 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 la doble triple yo creo que empezando con la multi kill del principio yo creo que se me dio bastante bien lo bueno de esta escopeta es que tiene mucho daño de penetración y el daño de penetración ayuda en este tipo de mapas cuando hay tantos enemigos juntos muchas veces se juega muchas partidas mata tiene la cabeza desde que vi la escopeta sabía que me iba a matar es muy buena esa escopeta de hecho también hay una escopeta que me gustaría traer y esa sí que vamos a hacer un reto con ella que es la es la Steven la muestro cuando se acabe la partida porque me confundí pensé que me confundí de enemigo 41 14 no está nada mal es una que pase tiro le acaban de dar a ese muerto le di no sé si lo maté pero por lo menos le di un tiro muerto muerto tengo que matar a ese que está campeando ahí voy a rushear por un lado a ver si tengo un poquito de suerte estoy intentando salir con alguien para ver si puedo rushear dar la vuelta y matarlo míralo ahí donde está me mata si me coge me mata voy a intentar matarlo aunque no prometo nada muerto mierda en serio lo que no lo matan un tirito queda de ese parto donde estás tú amigo estás campeando madre mía por favor todavía podemos perder o sea esta partida no está nada gana buena maldito este tipo campeando con el sniper me tiene bastante mal ya está muerto por fin que pesadilla de persona dios mío lol y ese ahí guindando del techo what the fuck está allí en el segundo piso quiero un cuchillazo lol lol no lo maté en serio vamos a ver si sube por ahí y si no subes te hago la 13-14 yo sabía que me iban a matar por la espalda pero no importa me quería meterme al punto ya vi que en la casa roja en la casa roja hay tres en esa casa roja van a aparecer muy pronto de hecho miralos ahí ya están cargando ya están por ahí por el mapa jugando y todo así que muerto marcamos enemigos y nos vamos nuestra misión es marcar 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 y marcar eso va a ser todo lo que vamos a hacer hoy 14 minutos esto ha sido una partida bastante larga yo me alegro cuando las partidas salen así de largas son cuando más me gustan a mí gracias a dios que lo mataron porque soy malísimo yo no sé porque es que yo soy tan impreciso soy tan y tan si me pudiera poner si me pudiera el sniper ahora mismo se lo puedo hacer 53 kills no está nada mal si me pusiera el sniper ahora mismo mataría fácil 8 o 9 con el sniper de una ronda de un puedo hacer más una multi kill con el con el sniper si me lo llegara a poner porque es que son bastante bastante los snipers que están por ahí campeando y matando con el sniper muerto y mira vaya por la puerta que campero dios mío por eso es que me estoy haciendo tantos kills porque es que son malísimos 16 segundos para acabar la partida vamos a acabar con estos kills no creo que haga más nada voy a tirar un par de granadas por si acaso mato a alguien al fin de partida es la única esperanza que tengo de matar a alguien y esa granada me la acabo de comer así que nada ya no vamos a matar a más nadie uff que buena en el último segundo si señor 55 21 no está nada mal casi 7000 puntos yo creo que está bastante bien así que nada lo vamos a dejar por aquí chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó vamos a ir una cajita antes de irnos vamos a abrir del space vamos a abrir del space perdónenme que es inventario vamos a abrir tres de estas de space que tengo todavía sé que se puede seleccionar alguna skin especial de hecho vamos a hacerlo en una ahora hola vamos a hacerlo para mostrarlo vamos a escoger vamos a venir aquí y de esta vamos a poner de esta caja vamos a asignarle a la del space donde está la del space space vamos a asignarle la escopeta que es la remington 870 compramos esto confirmamos y tenemos una caja especial solamente de esta arma y por qué porque quiero una skin simplemente para mostrar un poquito como es esto con common esta me gusta más vamos a hacerlo otra vez asignamos y se la asignamos a la misma arma la remington 870 compramos confirmamos y abrimos y así puede salirte una skin tampoco es que vaya a salir una sorpresa uff esta la quiero esta la quiero esta la quiero mucho vamos a hacer una más de la remington y si quieren que abra alguna skin de algún arma específico también me lo pueden decir y lo hago no me quedan llaves así que no vale la pena vamos a abrir esta vamos a abrir esta así normal a ver qué pasa y nada chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau